Y a mi bebé ¡Papá! ¡Como yo soy un hombre muy obvia! ¡Me entiendo que Daniela sube a su historia! ¡Me siento en mi historia, no! ¡Oye Daniela de mi bebé! ¡Porque la soja del duele! ¡En la semana y en los meses! ¡Que nos vea chino con ustedes! ¡Porque no te es nacheri! ¡Eso ya marito es de solia blu-baby! Cuando yo te quito la comida urbe ¡Tengo un padre Blomé y una de ellas! ¡Fue la donna! ¡Fue la donna! ¡Fue la donna! Hace cargo y el culo no me baja Es brillosa como una navaja Por las redes todas dicen que ella salta, que ella crepa Porque me gusta lo inquisito con paleta Le doy a caer tu foto de bicicleta No quiero un canto, yo me quiero con fiesta A tu chata que vuelve a la vez Como es la última vez Que me fui de veares pero la llamé Que se fue todo donde quisiera Tomando hilo y roguerín Es el cultivo aquí vení Que me ha culpado y yo me voy No hay cita, no hay nada más Baby, que tú tienes, que me quieres pichar Te quiero sin ropa con el panty pala Uno que mil valentinos, un parque y motinos Eso es que me ha ganado, lo que amor que la saque pues yo No hay cita, no hay nada más Como es la segunda vez ¿No? Tú tienes que ir a la vez A las manos por palmas del camino para Tola Le compré un carro que llaman a mi novia Escante de lee a mí me subí a su historia Pero hoy me sentía mi coria en la boja ¿Canté lo que pide? Es el culo de mamá, bebé Es los me hacho y los moteles Así es madre la vi y roguerín Correa contra esa que Hei Viene que a sugerir incredible Hay, ¿qué tú tienes que tener fiesta? Porque no se es un pan con el pantypalló Un ottño y palentino, un patio con un cojo Y todo con el panterino, y hay un espierno ¡Fino! ¡Chef! ¡La boca encima de ese camino!